Jueves 17, 17 de mayo, les agradecemos que estén con nosotros en la multiplataforma, soy Jesús Aguilar y a continuación Emerson González les presenta lo más importante de la información de Salud Potos y sus alrededores. Tras un largo peregrinar, este miércoles Margarita Zavala, candidata independiente por la presidencia de la república, declinó en su búsqueda por este puesto. En un video publicado en sus redes sociales, la expanista reconoció que no había posibilidad de ganar la elección, que además está polarizada, y aseguró que no declina a favor de ningún candidato. Margarita pidió a quienes pensaban votar por ella que voten en libertad y en conciencia, pues los votos son de los ciudadanos, no de los políticos ni de los líderes, ni mucho menos de los partidos. La campaña de Zavala fue complicada, pues no lograba reunir a más de 100 personas en sus eventos, se enfrentó a distintos episodios de inequidad y por una decisión personal no tuvo recursos públicos. Después de esta noticia, el PRI y el Partido Verde invitaron a Margarita Zavala a sumarse a la campaña de José Antonio Mead. Igualmente, la diputada federal Arleth Muñoz invitó a los simpatizantes de Margarita a sumarse al proyecto de Ricardo Anaya Cortés. Pasando a temas locales, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalara sancionar a Ricardo Gallardo Juárez por presuntos actos anticipados de campaña, por el uso de la palabra gallardía en propaganda institucional, la secretaria de Acción Electoral del PAN en el Estado, Lidia Arguello Acosta, dijo que se buscará que se inicie de inmediato el procedimiento en el Cabildo y en la Contraloría Municipal con la máxima sanción, que sería quitarle la candidatura al aspirante a reelegirse como presidente municipal. Por su parte, el PRD ya emitió un comunicado en donde asegura que es falso que el Tribunal Electoral haya confirmado una sanción a Ricardo Gallardo Juárez por el uso de la palabra gallardía. En otra información le cuento que el día de ayer hubo dos manifestaciones en la capital potosina. Una de ellas organizada por taxistas, que hace casi un año solicitaron que se les demuestre que hubo transparencia en el otorgamiento de 840 concesiones, porque a pesar de que firmaron un acuerdo con gobierno del Estado para obtener esta información, el viernes se cumple el plazo que tenían y no han tenido una respuesta. De no ser atendidos por el gobernador Juan Manuel Carreras López en los próximos días, a partir de lunes protestarán en la residencia oficial del mandatario estatal para ser escuchados. Otra de las manifestaciones se dio frente a Palacio de Gobierno por parte de integrantes de la Central Campesina Independiente provenientes del agua azteca potosina, que piden que se dé seguimiento al proceso de escrituración de terrenos en un predio conocido como Rancho Tanjocol, en el municipio de San Vicente, Tancuayalap. Denunciaron que el proceso está desde el año 2010 y que han tenido problemas con un funcionario de nombre Horacio López, quien ha bloqueado el procedimiento, por lo que piden una audiencia con el gobernador para atender sus necesidades. Y pasando a temas de seguridad, la noche de ayer delincuentes lanzaron una bomba molotov a una patrulla que estaba estacionada frente a la Dirección de Seguridad Pública. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8.40 de la noche. La explosión provocó el incendio de la unidad que fue sofocado por los mismos oficiales y, por fortuna, no hubo lesionados. A pesar de que se desplegó un impresionante operativo policíaco, no se logró dar con los responsables. Y en Noticias Deportivas, hoy se vivirá la final del clausura 2018 entre Santos Laguna y Toluca. Santos busca su sexto título de liga. Del otro lado, los escarlatas están persiguiendo la onceava estrella que les daría aún más armas para llamarse equipo grande. No te lo pierdas hoy a las 8 de la noche a través de Azteca 7 y ESPN 2. Gracias. 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 Gracias.